Hola amigos del programa Luz de América, en Telemundo estamos ya con el mes de la herencia ecuatoriana y por eso estoy con Dayte Ordóñez que es la organizadora de este evento que es la entrega de reconocimientos a ecuatorianos sobresalientes en la Gran Manzana, ¿así es? Así es Hernán, muchas gracias antes que nada por estar aquí presente. Yo feliz de ser parte de este gran evento que ofrece el asambleísta Francisco Moya por el mes de la herencia ecuatoriana. Porque como todos sabemos hoy se festeja una fecha histórica como es los 207 años del primer grito de independencia. Como siempre cada año la asitud es casa llena. Muy contenta, feliz de que toda la comunidad ecuatoriana, incluso latina en general porque hay muchos invitados que están presentes esta noche que no solamente son de la comunidad ecuatoriana, también hay puertorriqueña, hay colombiana, mexicana y eso es lo importante, unirnos todos como latinos. Bueno, los ecuatorianos son muy populares acá, así que todos los latinos se unen para decir que vive el Ecuador. En este día, ¿qué tenemos en especial? Realmente tenemos muchas sorpresas, aparte de que se van a entregar unos reconocimientos a algunas personas destacadas esta noche. también van a ver artistas, vamos a tener algunas sorpresas interesantes pues que queremos que te quedes pues para que veas hasta el final porque tenemos cosas buenísimas para la comunidad ecuatoriana, los invitados esta noche. Así es, no nos vamos a perder, aquí se queda la Cámara de Luz de América para celebrar los 207 años de la independencia del Ecuador. Continuamos con Luz de América.